este tiene el pico 1 de vida ese es de la Zerg piedra a tope bro esos en cualquier rato vienen a rey de Arno ahora como yo les vea que no que tal y tenemos la tier 3 que se preparen bro, metro? lo que quieras ir querid mirar a ver si esta la tarjeta la caja en la Petro fue abierta ya, mama esos son los de ahí abajo la Zerg esta, si entre la base y la Petro por eso lo del drop eso en cualquier momento vienen a petarnos que lo sepáis, eh pasárselo al Renzo aguanta, aguanta vale, lo veo, está cruzando para la izquierda por 350, son 2 uno de traje de lo veo aquí delante, aquí delante le puedes disparar, baitelo lleva hit baitelo, baitelo va a visto a mi, eh abajo la derecha lleva hit el del medio o sube uno va tienes el rebu en el suelo en 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 el rebu en el suelo vale, vale 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 ¿dónde está este? está a la izquierda, a la izquierda a mi abriéndose uno en el túnel tengo uno tengo uno tiene hit el que está me ha matado me ha matado joder muerto uno vale ese es el que había tocado yo solo quedo yo si yo estoy aquí tirando el suelo enfrente tuya no sé si me va a ver en la recycler está dentro me ha matado está justo encima loco tengo saco ahí al lado y voy te doy info loco muerto ¿qué es eso? muy bien ¿los dos? si si, si qué buena no puedo entrar no puedo entrar intenta entrar rápido y ponerme extraje pero a verte espera te saco ropa tío tarjeta azul me voy para casa primero lo tiraste de una no Tore dos balillas le di me voy para casa del tir y tengo azul y todo y dos Tommy va una del tir y la mesa bro hay un tío aquí debajo de casa pillando barriles estoy lejos de ti un globo un globo para la casa muerto ¿lo podés lootear? estoy yendo si me habéis estado donde estaba justo ahí la carretera voy a intentar dejar la casa segura y nos vamos al metro es que no me fío bro vale viene un tío detrás mía creo que eres tú vienen dos tíos vienen dos tíos eh no es nosotros voy a ir con Tommy y te ayuda m92 nada estoy muerto doble mocha muerto uno buenísimo salgo de casa rápido el de m92 muerto está por 320 son dos dos con Tommy son dos con Tommy sí lleva una dos arriba dos muerto uno en mi cuerpo queda bueno lleva un tiro va un tiro va un tiro ese a uno a un tiro va usale te piqué a Torres me ha matado me ha matado buena buena muerto muerto corre corre levántanos corre let's go corre se ha pegado aquí corre corre bro hay un tíeso hay un tíeso un caballo en el hielo viene viene mátalo mátalo el tíeso va a coger arma va a coger arma ya verás como cogerme y te mata bro muerto muerto uff levántame uff menos 22 jeringa para prenderla y mi Tommy lootearme el cuerpo de arriba en el cuerpo vale lootear el cuerpo de arriba muy buenas chavales que buena tío violete violete yo tengo otro venga vamos a darle caña a la base chavales voy a azar a Tommy para todos aunque yo yo prepararía arriba unas cajitas y sacos con armas si yo también hay que preparar arriba unos saquitos unas camas y que vengan que vengan bro que vengan que empapen que empapen que empapen sos un atrevido tengo un tren acá con el este si tengo 8 de low no había más en casa bro no veo eh no veo nada bueno seguimos nomás bro porque no tenemos vale para 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 lo quiero todo bro estoy muerto estoy muerto bro estoy muerto más de hanto el medio bro si si no me jodas que ahora tengo ahí el de la Python esta es la recicla esta de aquí ¿estás solo? en la refinería solo he visto a uno pero no lo sé no sé decirte voy a ver si recupero mi cuerpo aunque F porque me va a tocar ahí andando lo matan ¿no? creo que el de la Tommy va con el de la Python ¿sí? creo son dos vale pues yo me voy no quiero morir lleva hate el de la Python no me ha dado ¿no? lleva otra muerto lleva mocha creo lleva mocha de ballesta entretenlo no 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 me ha matado me ha matado hit muerto nice bueno bro 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 ah ¿qué hace? ¿qué hace? oh que le vi a me cree que era mío bro y digo yo ¿qué hace? me cree que era mío no 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 pero estoy en la mierda bro y yo diciéndole ¿qué hace? bro tienes mucho eh voy para allá voy para allá bro me cree que era el colqui por mi madre me cree que era el colqui si el colqui se salió lootea rápido eh lootea rápido eh que es el que viven aquí al lado estoy looteando lo que puedo bro que está esto lleno vale yo estoy aquí ya y yo diciendo ¿qué haces? te lo juro que me cree que era el colqui lootea lootea bro yo me tengo que ir a por mi cuerpo eh holo fresca eh ¿estaba tocado el de la Tommy? eh le he metido un hit de ballesta y varios clavos si debería estar tocado es que le he escuchado mucha pero no sé si ha sido la última que me ha metido él pero se hace un bajaringa seguro no te quería disparar oye ¿no has looteado? ahí está la Tommy aquí ya ya píllatela píllate pantalón bueno si quieres me has quitado mi falda de madera bro ¿te hace falta? no no ten ten balas como vas 47 ¿y tú? eh 20-18 pero voy a limpiar con la paella ¿qué? ¿qué? te van a raidar a nosotros ¿sí? creo que sí ¿por qué? a ver espérate te digo y están yendo la dirección de la casa esa del otro lado pero cuántos van pero cuatro entonces no esos cuatro no tienen huevo de raidearlo estarán picando de Romeo vamos volvéis subimos por la nuclear y subimos para nuestra casa ¿sabes? hay bots mierda hay gente en la polar sí si se están matando vivos aquí ¿qué hago? me la juego a... no es la polar está detrás de algo bueno ahorita me pasa lo mismo en las bolas sí, sí están hasta con el R bro me voy para el... para el puerto mmm... bueno vamos vamos muy rápido bro que no tengo cura no tengo balas y estos van a bajar ¿eh? corre corre no, 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 no luego me lo da limpio y vámonos bro que nos matan de una ni te pares ya me quedan 20 balas ya a mí me quedan 10 también y ahí para allá mochila ¿eh? ¿qué hace? esto está limpio ¿eh? Guille para, 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 para ¿qué le pasa al tren? ¿que no se apaga? no lo sé ¿podemos ir a... ¿te va la central nuclear Guille? están los cuatro en el supermercado vale pero tú vente para nuclear a decirnos que no hay nadie arriba que podemos huir ¿esto qué es que han aparecido loco de aquí o qué? yes vamos a matarlo para, 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 para que está loco no, pero nos vamos ¿no? no, no, no limpia 15 balas me quedan ¿no tenéis para darme balas? que vaya, llevo 6 en el cargador tengo 5 vámonos ahora no hay muchas paradas pues yo decía de no limpiar va, tira de una ya ¿cuántos escras llevas, Jaime? 250 vale y mucho para reciclar si, yo también llevo pechado, tío vamos para casa nos hacemos balas, jeringas y ahí iremos a reciclar, ¿sabes? aquí va usted para, para, para antes de entrar o vaya a matar hostia, a tope, a tope si no tenemos, no tenemos balas tengo 15 balas, bro no tengo, no tengo balas vale, 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 vale mejor hostia, se rompe el tren, eh ¿cuánto está de vida el tren? 77 77 tírale, saltamos en la puerta saltamos en la puerta voy ahí, voy para allá, eh déjame una cura, por favor tírale tu nylon subí ¿piñita buena para abajo o qué? anda, que no la pido con la boca hay gente, gente, gente salí, salí, salí salí salí, mierda, estoy muerto estoy muerto, bro por aquí, por aquí, por aquí, por aquí por aquí para abajo menudos snipers, loco pero de cuidado, eh te has matado, eh cuidado, cuidado para tu puta casa son los vecinos, bro ¿se habéis matado? es uno solo, eh, muerto tengo la Tommy tengo las balas es uno solo tiene muchas balas toma balas, 20 tengo 40 usted tira 20 tengo 5 bueno, vale bro tírale, tírale tu primero vámonos llevo una Tommy de sobra, eh con holo y linternica ya tenemos la linterna para prenderla let's go toma, Guille aunque sea cargada, bro toma, toma un Terhassy vámonos para casa, bro están ahí, eh vale, en la carretera están ahí, están ahí en carretera, carretera todo ¿nuestra casa? pero bro avisa que están súper cerca como huelen están todos ahí como huelen, bro tírale, tírale para atrás Jaime, corre, corre corre, Jaime lo he hinchado corre, corre por tu vida uno full uno full muerto me quedan 20 balas ¿cuántos son? uno full muerto ¿cuántos son? veo a dos veo a dos ¿lo intentamos? tenéis uno debajo de la montañilla me ha volado, me ha volado me voy para la casa de madera bro vacía te mata, te mata te mata, te mata ¿te ha matado, Jaime? no, pero estoy muy f*** yo me he ido se está looteando al que he matado yo full, eh pero ¿cómo? ¿cómo me hace? pero se tira para abajo y me hace muy 3-5 yo creo que están snipeando, tío muchos teaming ya son demasiados teaming, tío son demasiados teaming, tío y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si ha sido así apoyarlo con un pedazo de like suscríbete si eres nuevo que merece la pena y ya sabéis dónde nos vemos, primicos en el próximo vídeo voy a matarlo a todos se lo aseguro lo de mil cinco a darle paso a ustedes lo de mil cinco voy a matarlo a todos